Ya sé, ya sé, ya sé. ¿Dónde es que está? Aquí. Aquí. ¿Qué? Ya, ok, bien. ¿Qué pasa? ¿Pero es que man de dónde? ¿What? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Man, esta no la gano, ¿ok? Es imposible que la gane, man. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.